¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Blas, un comienzo con el pie derecho. Sí, la verdad que es lindo empezar así, siempre un campeonato ganando y jugando lindo como jugamos hoy. ¿Cuánto influyó la pretemporada que hicieron? La verdad que la pretemporada fue un 10, desde la organización, de la atención que nos tuvieron, los entrenamientos que tuvimos con los profes, con los técnicos, la verdad que nos demostró a la cancha que nos preparamos bien. ¿El objetivo es pelear arriba? El objetivo es ir paso a paso, vamos a tratar de ir cumpliendo objetivos de a poco y ver para qué estamos. Sabemos que hicimos una buena pretemporada, que nos estamos armando y hoy era importante ganar, así que se logró el primer objetivo y ahora hay que seguir por este camino. ¿Cómo te sentiste vos? Bien, bien, la verdad que bien, el campo de juego ayudó mucho, la verdad que está hermosa la cancha para jugar y bueno, tenemos que animarnos que acá tenemos que hacernos fuertes. ¿El objetivo es ascender? Sí, sí, es pelear los primeros puestos, clasificar a Copa Argentina y tratar de ascender, que este club la verdad me abrió las puertas y estoy muy contento, así que vamos a dejar todo para pelear arriba.